Hola amigos y amigas, bienvenidos a su canal Naranja Play. El día de hoy vamos a hablar y analizar un poco sobre un documental llamado The Game Changers. Documental que trajo mucho revuelo entre científicos y nutricionistas en el año 2019. Y el cual si aún no lo has visto, te invito a que lo veas para que nos des tu opinión aquí abajo en los comentarios. Antes de empezar a desarrollar el tema, quiero decir unas cosas, y es que nuestra intención nunca es imponer una postura. No estamos en contra de ningún tipo de estilo de alimentación, sea cual sea las cuestiones por las cuales tú escogiste ese estilo de vida alimenticia. Ya sea desde lo moral, por gusto o por cualquier razón por la que tú hayas escogido ese tipo de vida alimenticia. Cada quien puede consumir lo que quiere. Bajo ningún motivo queremos imponer qué es lo que se puede comer y qué no. Y a su vez evitar todo tipo de criminalización a las personas que no piensan como uno cree. Que cada quien con sus argumentos defienda lo suyo. En fin, no me enrollo más y empecemos. Bien, conozcamos un poco de lo que trata el documental The Game Changers. El film sigue a James Wilkes, antiguo luchador de Ultimate Fighting Championship, en su investigación sobre la nutrición. Wilkes viaja por el mundo discutiendo sus hallazgos con otros atletas de élite adeptos de las dietas vegetales. Entre los que se hallan Arnold Schwarzenegger, Patrick Baboumian y Dot C. Bausch. Dentro de la hora y media que dura la cinta, se sostiene sobre un montón de estudios que, de acuerdo al sitio Tactic Functional Nutrition, son estudios piloto que tienen como sujetos a una población bastante reducida. Por lo tanto, para realizar afirmaciones de ese tipo, como las que se llevan a cabo en la película, es necesario tener muchos más años de investigación. El documental se sostiene de los testimonios de varios atletas que han cambiado su dieta a una basada en vegetales. Como dato curioso, se evita por cualquier motivo mencionar los términos vegetariano o vegano. No creo. Lo común entre todos estos deportistas es que sus carreras pueden considerarse muy exitosas, y ellos lo atribuyen a su cambio radical de alimentación. Según los entrevistados, las verduras son el ideal para conseguir mayores proteínas y, por ende, mayor fuerza al entrenar. ¿Pero será esto cierto? Paul Kitta es un experto investigador en salud, perteneciente a la revista Men's Health, quien realizó un exhaustivo análisis del filme. Esencialmente, la película de Cameron pasa ocultando información al público, para que todo cuadre perfecto. El mismo estudio que afirma que la proteína vegetal permite conseguir masa muscular, también es claro con que los vegetarianos tienen concentraciones medias de creatina muscular más bajas que una persona omnívora, pero el documental no menciona esto. Otra de las afirmaciones hilarantes de la película para convencer al público de cambiar su dieta es que algunos atletas aseguran que una cena basada en vegetales les permitió tener erecciones más potentes durante la noche. Pero este fenómeno no tiene nada que ver con su elección al comer. De hecho, no existe ninguna prueba científica que respalde este tipo de declaraciones. De la misma manera, sus hipótesis demuestran que sus investigaciones tampoco tienen sustento histórico. Como cuando relatan que los gladiadores romanos eran vegetarianos cuando realmente eran omnívoros. Los supuestos experimentos llevados a cabo por científicos es otro de los aspectos más criticados del documental. El experto en alimentación, Luis Jiménez, asegura que estas demostraciones médicas en el filme de Cameron no son más que falaces, además de que sus pruebas caen en lo ridículo, porque ni siquiera tienen la amabilidad de pasar por un laboratorio. Bien, por un lado, ellos hacen varios experimentos que parecen serios, realizados por médicos con su bata blanca, con el claro objetivo de demostrar que la dieta vegetariana es estupenda y muy superior para la salud que una dieta que incluye alimentos de origen animal. Esos experimentos se disfrazan de ciencia, pero no lo son. Para hacernos una idea, en uno de ellos comparan visualmente el aspecto de la sangre de tres deportistas después de ingerir una comida vegetariana y un día después una con carne. Comparan el aspecto visual a ojo y muestran a la cámara cómo el suero sanguíneo tras la centrifugación está más turbio, mientras hacen afirmaciones y exclamaciones de lo malo que es eso. El documental del director de Avatar no ha descubierto algo que no se supiera desde hace mucho. Los vegetales son beneficiosos para nuestro cuerpo, pero lo que los expertos critican es que la producción descarte cualquier otro tipo de alimentación, basándose principalmente en investigaciones cescadas que no muestran la verdad en su totalidad. Pero la película sí se atreve a hacer comparaciones entre la carne y el tabaco, solo para generar aversión sustentada en emociones y desinformación. Existen cinco aspectos que en resumen, para mi opinión, son los más claros y los cuales dejan entrever las fallas o verdades a medias que cuenta este documental. Como primer punto tenemos la perspectiva histórica, principalmente el documental analiza aspectos evolutivos sobre la dieta, centrándose en la alimentación de los gladiadores hace siglos atrás, y mencionan que principalmente su dieta era basada en vegetal, haciendo mayor énfasis en el consumo de los cereales. De aquí podemos sacar algo que es verdaderamente falso, y es que los gladiadores no eran veganos. Al mencionar en el documental que su dieta mayormente estaba basada en una dieta vegetal, se presta para ver de qué lado de la balanza se va inclinando el filme para definir su postura. Sin embargo, existe algo positivo dentro de la deducción que podemos sacar, y es que las dietas deportivas en gran parte sí son vegetales, pero eso no quiere decir que el consumo de carne se lo deje de un lado. Como segundo punto tenemos la nutrición. En cuanto a esta parte de nutrición, el documental presenta muchas falencias, mostrando pensamientos confusos, haciendo ver el consumo de carne como un crecimiento falso de fuerza, inclusive mezclando conceptos del diseño de la dieta vegana, aseverando también que el consumo de alimentos animales son altos en proteínas cuando eso es totalmente falso. Otro aspecto importante que menciona el documental es el tema de la vitamina B12, la cual en la actualidad es obligado de consumo para las personas que realizan dietas vegetarianas o veganas. Se ve un tanto extraño cuando la corredora Morgan Mitchell dice que a partir de regirse a una dieta vegetariana vegana, comenzó a tener más hierro y vitamina 12. Esto es erróneo, incluso puede ser hasta peligroso comentarlo, dado que posiblemente ella se lo esté suplementando. Como tercer punto tenemos los ensayos del documental. En este documental parece ser que están jugando a ser científicos. Un ejemplo claro es cuando en la cinta un día les dan unos burritos con carne a algunas personas y al siguiente día le dan unos burritos vegetales, pretendiendo que se vean grandes cambios, mostrando diferencias visuales con un análisis de cómo son los plasmas. En mi opinión esto es inconsistente, teniendo tantos ensayos y estudios científicos, los cuales duran meses y hasta años, con miles de personas para ver cambios o resultados, y que el documental en un único día, con tres sujetos por comer burritos de carne y al otro día vegetal, pueda mostrar cambios tan drásticos, siendo siempre alarmistas, rozando a los sensacionalistas. Sin embargo, la parte más sensacionalista del documental es el ensayo que hacen acerca de la dieta vegana que da mayor potencia sexual. Donde en una sola ingesta, los sujetos de un día al otro tienen cambios brutales, en sus erecciones por la noche, y el volumen de sangre que pueden llegar a tener en su miembro. Lo cual es realmente ridículo, tocando un tema probablemente sensible para la masculinidad, haciendo claramente concientizar y alarmar sobre todo, según sus intereses, donde no existen estudios que prueben que una dieta vegana produce tener tales cambios en las erecciones. Como cuarto punto tenemos dieta vegana versus dieta con productos animales. Si bien es cierto, existen diferentes estudios, los cuales aseveran que la dieta vegana es útil en diferentes situaciones, sobre todo para lograr mejores resultados de salud, como por ejemplo el problema de la obesidad, la disminución de riesgos cardiovasculares, o para el manejo de la diabetes 2. El problema es que el documental va más allá de eso, y en lugar de mantenerse en la evidencia fehaciente, llega a decir cosas como que la dieta vegana ayuda a regenerar de manera más rápida los tendones, o que tu sistema inmunológico funcionará mejor. Pero lo claro es que de esto no existe ninguna evidencia científica. Y ataca de manera tajante de que son los productos animales los que generan problemas cardiovasculares, enfermedad como la aterosclerosis, sin mencionar o hacer énfasis en los problemas que causa el azúcar o las grasas vegetales hidrogenadas, claramente mostrando el sesgo que tiene este documental. Y como quinto y último punto tenemos clichés y estereotipos. En este último punto sí considero que realiza un análisis y crítica acertados. De algunos tópicos y clichés como lo de que comer carne es cosa de hombres, mostrando muy buenos fragmentos en el documental. También elimina esa falsa creencia de que una dieta vegana es simple y sin sabor, mostrando unos platos que pueden ser interesantes y llamativos para las personas. En conclusión, lo mejor de este documental es la concientización que genera una alimentación saludable, es decir, el mayor consumo de verduras. Despeja dudas sobre la compatibilidad de la dieta vegana con el rendimiento y exigencia deportiva. Haz una buena relación de cómo muchas veces las industrias alimentarias cescan de manera conveniente la ciencia. Sin embargo, lo peor del documental son los ensayos que realizan, viéndose muy caseros y que dan a entender que pretenden descomponer un análisis macro y ensayos mucho más completos y mejor estudiados. El no explicar qué tipo de dieta vegana realizaron cada uno de los deportistas en el documental es un punto en contra, ya que no se puede aseverar de que todas las mejoras que presentaron son debido a la dieta vegana, sino que se pueden dar por otros aspectos, como que simplemente estaban comiendo más sano, más no que la culpa sea del consumo de carnes, pescados, huevos u otros. Por último, el sesgo que tiene el documental es brutal. Hay que tener claro que para ver un documental es importante el trasfondo, es decir, quién lo ha financiado, ya que la finalidad del documental, como su nombre lo indica, es documentar algo real. Si quien o quien financia en el documental no tiene ningún interés personal, es una buena señal, dada la neutralidad que mostraría el video. Pero cuando quien financia dicho largometraje tiene invertido dinero en el tema que se va a tratar, obviamente va a tener un gran sesgo. Y esto es lo que sucede con The Game Changers. Bien, eso ha sido todo en el video de hoy. No te olvides de dejarnos tu comentario, dejarte un buen like y compartir el video. Saludos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!